Las altas temperaturas de calor representan un riesgo en padecimientos de salud. Los más frecuentes son isolaciones, intoxicaciones alimentarias, diarreas y deshidratación. Según especialistas, la diarrea afecta en mayor medida a los sectores de la población en edad infantil y adultos mayores. En principio pueden aumentar la enfermedad diarreica por el mayor consumo de agua y el riesgo de la contaminación de los alimentos. También pueden presentarse dentro de esta variedad las intoxicaciones alimentarias, donde por alguna circunstancia un alimento es contaminado por toxinas que se manifiestan a través del daño al aparato digestivo. Diarreas se presentan ya en las cifras de miles en nuestro informe mensual, lo cual nada más y nuevamente manifiesta lo frecuente que es esto. Tan solo el año pasado se presentaron alrededor de 31 mil 677 casos de diarrea y un fallecimiento por golpe de calor en la entidad. Algunos habitantes de La Paz dicen que las altas temperaturas empiezan a producir estragos. Es que hace mucho calor, el Loreto también, fíjense, el Loreto está igual que aquí, es mucho calor, solo que aquí hace más bien tecito y el sol en la piel te calma, sí. Aguantando, pues tomando líquidos, ya con eso ya me baja el sol y ya, con lo cual ya. Pues tomar mucha agua y procurar estar en algún lugar fresco, con sombra. Y ya en el interior de la casa, bueno, pues usar el ventilador o el aire acondicionado. Uno de los principales tratamientos contra la deshidratación debido a las altas temperaturas o diarreas son los sobres de vida suero oral, además de cuidados básicos de higiene personal. El aseo adecuado de las manos antes de comer, después de ir al baño, el consumo de agua limpia, el consumo de alimentos también debidamente preparados, evitar en lo posible comer en la vía pública alimentos que pudieran estar de dudosa calidad. En Baja California Sur, según el Servicio Meteorológico, Ciudad Constitución es la comunidad que presentó altas temperaturas de alrededor de 36 grados centígrados. Entre los meses de septiembre y octubre, los padecimientos se incrementan, a la par del arribo de la temporada de huracanes, debido a el agua que se pueda contaminar. Imágenes de Mahatma Funk, Joel Kosium, Megan Noticias.